Mi primer día en Brookhaven, aquí en Roblox. Voy a ver si con un poco de suerte puedo conseguir mi primera casa. Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. He venido a esta ciudad porque me la han recomendado muchísimo y acabo de salir del avión, así que vamos a ver qué tal está Brookhaven. Madre mía, cómo mola esta ciudad, pero es súper grande y un montón de cosas. ¡Un momento! ¡Ese es Pankri! ¡Pankri! ¿Masí? ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú aquí en Brookhaven? ¿No sabía que tú estabas aquí también? Pues sí, 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 nada, me he pillado aquí un apartamento soltero. ¡Oh, Pankri! ¡Tú también vives aquí en Brookhaven! ¡Qué guay! ¿Tienes tu propio apartamento y todo? Claro, te enseño un apartamento. ¿Quieres vivir conmigo, tío? ¡Oh, que sí quiero vivir contigo! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Madre mía, cómo mola! Vale, ¿y dónde me he hecho ya dormir? A ver. En el sofá. En el sofá, Pankri, pero esto es muy pequeño, ¿no? Hombre, pues sí, es que aquí está el baño. Vale, esperate un momento, Pankri. Mira, pasa una cosa. Vamos a poner antes que nada el reto like, chicos. Así que todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Ahora, aquí es más, like y suscribiros al canal para no perder ningún video. Y no comentar la palabra casa. Si queréis que tenga mi propia casa en Roblox, chicos, por favor, reventad el botón de like. Porque si no voy a tener que vivir con Pankri aquí en su apartamento. ¡Por favor, regal vuestro like! Pankri, ¿qué estás haciendo? Le estoy dando aquí like. Estoy dándole like. Pankri, ¿por qué tienes como una pantalla de hackeo? ¿Qué estás hackeando? Porque estoy haciendo que la demás gente también le dé like, amigo. Pankri, es que he venido aquí a la ciudad de Virujeme porque me la han recomendado muchísimo. Me han dicho que es la mejor... ¿Cuánto dinero? ¿Pankri? ¿Cuánto dinero? Bueno, a ver, escaneando virus. ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué pasó? Pankri, que me han recomendado muchísimo a esta ciudad. Me han dicho que es la mejor ciudad de Roblox. Así que quiero ver si puedo comprarme alguna casa o algo. O sea, ¿dónde puedo comprar alguna casa? O sea... Pues... Déjame echarte una mano. Ven aquí. ¡Súbete en la Pankri Moto! ¡Vamos en la Pankri Moto! ¡Vámonos, Pankri! ¡Enséñame la ciudad de Virujeme! ¡Qué guay, eh! Oye, en verdad por ahí hay más apartamentos. Pero yo lo que quiero es una casa, Pankri. Yo no quiero un apartamento. O sea, yo quiero mi propio sitio. A ver... Vale, hay más apartamentos. ¿Tú crees que es una heladería? ¿Se puede comprar? No, eso no. Heladería no. Un... Ah, una tienda de juegos. No, tenemos que buscar algo que venda casa, ¿sabes? Una inmobiliaria. Algo en colegio. El banco. No, la escuela. Oye, cómo mola, ¿no? Aquí de todo. Mira. Un servicio de correo. Una librería. Uy, un café. ¡Eh! ¿El banco? Una ropa. ¡Eh! ¡El banco! ¡Perfecto! Vamos aquí, Pankri. Vamos a preguntar a ver si por casualidad tienen alguna casa disponible. Venga. Hola. Buena, señorita. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Guapa. Hola. Disculpe. Es que soy nuevo aquí en la ciudad de Brujeven. Y he venido con mi amigo que se ha alquilado un apartamento. Y yo quería ver si por algún casual me puedo comprar alguna casa aquí en Brujeven. Pues ahora mismo tenemos varias propiedades. ¿En serio? En el banco. ¿Le podría enseñar? ¡Oh! ¡Pues sí, sí, sí! ¡Claro, claro, claro, claro! Sí, queremos verlas. ¿A que sí, Pankri? Estoy sorprendido. Sí, claro. Yo también estoy sorprendido. Puede ser que conseguimos mi primera casa. ¡Vámonos! A ver, señorita. Quiero una casa bastante amplia. Y a poder ser que sea de color amarillo. ¿Vale? Vale. Creo que tenemos una propiedad. ¿Cómo tenemos? ¿Tenemos una disponible? ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¿Vale, pues? ¡Vámonos! ¿Podemos ir a por las llaves y vamos a verlas? Sí, un momento. Agarro las llaves y vamos a verlas. ¡Madre mía, Pankri! No me lo puedo creer que vamos a ver mi futura casa aquí en Roblox. Dos mil años más tarde. ¡Madre mía, Pankri! Sí que tarda la chica ahí dentro. Creo que no está encontrando las llaves de la casa. A lo mejor me quedo sin casa. ¡Ya ha salido por fin! Bueno, caballeros, vamos a ver la propiedad. Pero es que ha tardado muchísimo en encontrar la llave. ¿Qué pasa? Que la casa está abandonada y hace mucho tiempo que nadie va a verla. Y por eso ha tardado en encontrar la llave, ¿no? No tengo que darle ese tipo de información, caballero. ¡Muy buena! Pero mira, sí ha tardado. ¡He atardecido ya! Bueno, es que ya es casi de noche, Pankri. La propiedad está cerca. Por favor, síganme. ¡Vamos en moto! ¡Ah, pues venga! ¡Vamos en la moto! ¡Vamos, Pankri! ¡Cuidado, que voy! A ver, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? La verdad es que deberían ir caminando. Pero, un momento, esto está como todo muy vacío, ¿no? No hay casa por aquí. Claro, porque son unas nuevas propiedades. ¡Ah, vale! Que son nuevas propiedades. Entonces no es una casa abandonada, Pankri. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ¿y dónde se encuentra, señorita? Ve aquí mi teléfono especial, pues ya está. ¿Qué? ¿Dónde se encuentra mi casa? ¿Eh? Ajá. ¿Que la han llamado por teléfono? Ajá, sí. Pankri, ¿no sé dónde puede estar mi casa? ¿De nueva propiedad embargada? Un momento. Sí, la estoy enseñando. Sí. ¡Pankri! ¿De nueva propiedad embargada? Dime. Dime que esta va a ser mi casa. ¡Está guapísima! ¡Me encanta! Ahí va. Ahí va. Está muy chula, ¿eh? De hecho, espera un momento, mira. Aquí pone mi nombre. ¡Es mi casa! ¡Vamos! ¡Cómo mola mi nueva casa en Roblox, chicos! Pero primero tiene que verla. Tiene que verla y firmar los papeles. Ah, sí, sí, claro que sí. Vamos a ver mi nueva casa, chicos. No me voy a poner la primera casa de Maxi en la historia de Roblox. ¡Por aquí tiene la entrada! ¡Míralo, míralo! ¡Madre mía, cómo mola la puerta! ¡Una puerta cerrada, eh! Hay una televisión muy grande. ¡Oh, he cerrado la puerta! ¡Qué chula! A ver. ¡Wow! Miradme, chicos. Aquí me puedo poner a ver mis películas favoritas, mis series, mis animes. Puedo estar aquí con mis amigos, mandar una fiesta. ¡Qué chulo! Mira, aquí tiene una cocina con setos abiertos. ¡Oh! Porque el cerrado ya no es chiqui, ya no se... ¡Oh, mira! ¡Y me puedo lavar las manos y todo en la cocina! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Qué guapo! Oye, la cocina está muy moderna, me gusta. Aquí tiene su garaje. ¡Oh, con garaje y todo! ¡Puedo aparcar el coche que no tengo! ¡Y para dos coches te cabe aquí todo! Tenemos aquí la lavadora secadora. ¡Olé! ¡Madre mía, Pankri! ¡Esta casa está increíble! ¿Y por aquí hay un jardín? ¡Abre usted la puerta y aquí tiene un jardín que puede colocar lo que quiera! ¡Para relajarse, Pankri! ¡Una piscina, unas hamacas, un solarium, lo que usted quiera! ¡Anda, mira! Un cobertizo para poner las herramientas del jardín. ¡Mira, un corto césped! ¡Mira, mira! ¡Vamos a cortar el césped de mi nueva casa! ¡Yuhuu! Ese no viene incluido en la casa. Tengo que comprar uno. ¡Aquí tiene una barbacoa! ¡Mira, Pankri! ¡La barbacoa! ¡Va a tener una barbacoa! Voy a agarrar esto de aquí, a ver... ¡Toma, señorita! Es algo que quiero darte. ¡Pankri, estás intentando ligar con la chica del banco! Bueno, yo lo hago... ¿Por qué tengo el apartamento soltero? Porque estoy soltero, ¿no? Bueno, entonces pues... Para usted, ¿vale? ¡Qué bonito! ¡El amor está surgiendo en mi nueva casa! Gracias por su detalle. Nada. Bueno, sigamos. ¡Sí, sigamos, sigamos abriendo la casa! A ver, por aquí... Vamos a abrir la puerta. Aquí tiene otra entrada la casa. ¡Oh, sí! El jardín tiene doble puerta. Voy a cerrar por aquí, no parece que te frío. Tiene las escaleras de subida. ¡Oye, oye, oye! ¡Tenemos aquí una chimenea! ¡Pero no hay bajada de subida! ¡Mira, Pankri, qué bonito! ¡Más sí! ¡Para cuando llegue el invierno! ¿El qué, Dipe? Señor, pero por favor, esté atento. Ahora vemos los detalles. ¿No? ¿Ha dicho? ¿Ha dicho de subida? Pues de tu vida, ¿no? De subida, no de bajada. ¡Ah, de escaleras de subida! Vale, a ver... Por aquí tiene una habitación con baño incluido, que tiene plato de ducha, bañera, retrete y lavamanos. ¡Madre mía! ¡Lavamanos! ¡Pero este baño es gigante! ¡Esta va a ser mi habitación, chicos! ¡Lo tengo decidido! Una pedazo de cama doble con su baño... ¡Una habitación con armario! ¡Una habitación con armario! Este va a ser mi cuarto, mi habitación. Yo voy a dormir aquí. ¿Vale? ¡Qué guapo, chaval! Hay más cosas todavía. Aquí tiene el baño de servicio. Sí, como un aseo para los invitados. ¡Eh! ¡Y aquí tiene la habitación de invitados! ¡Ah, mira la habitación de invitados, Pankri! Si quieres te puedes quedar a dormir aquí. Me puedo quedar aquí, así no pago el alquiler del motel. Yo te diría que esta habitación es más grande que este apartamento, Pankri. Tiene también ordenador y aquí sí subimos a la terraza. ¡Pankri, mira lo que hay aquí fuera, Pankri! Y un jacuzzi. ¡Un jacuzzi! ¡Oh! Y la burbujita, la burbujita, la burbujita. ¡Ay, esto sí que es la buena vida! ¿Qué le vamos a hacer esto? ¡Mira, le podemos cambiar hasta las luces, Pankri! ¡Mira, mira! Empezamos desde abajo y hasta arriba. ¡Yo creo que sí! Me gusta más blanco, ¿eh? Bueno, en verdad, moradito que agua. ¡Dígame! Por favor, yo me voy preso porque soy un preso de los presos. Pankri, por favor, ahora no sigas ligando que tenemos que terminar de firmar los papeles para que me quede con esta casa. ¡Es verdad! ¿Le ha gustado la casa? ¡Me ha encantado! ¡Quiero que sea mi nueva casa! ¡Quiero firmar lo que sea! ¿Cuánto hay que pagar? ¿Hay que pagar mucho? Si no se preocupe, se lo pondremos directamente a su cuenta bancaria. Pankri, ¿y tú qué dices? ¿Debería de comprar esta casa? Hombre, yo sé que puede doler un poco así, ¿no? Puede doler como... ¡Ah! Pero yo creo que sí merece la pena. Puede ser un poco caro, pero es que no cualquiera puede vivir aquí en Brujeven, Pankri. Y tener esta pedazo de casa. Y además que podemos mudarnos todos aquí en los alrededores y ser una nueva familia. ¡Qué chico! ¡Qué guay! Venga, yo digo que sí. ¿Dónde hay que firmar? Vale, firme por aquí. A ver, firmo ahí, vale, así, perfecto. Ahí pone su nombre, sus iniciales. Sí, más así, perfecto. Aquí es donde notifica que vende su alma al diablo. No, yo no vendo mi alma, señorita. Yo solo quiero una casa. Al alcalde de Brujeven. Vale, ahí está, vale, perfecto. Eso sí, perfecto. Vale. ¿Ya está? Pues nada. ¿Ya es mi casa? Sí, ya es su casa. Pues muchísimas gracias, señorita. Vamos con las escaleras de subida que no de bajada. Espérate, espérate, que voy a escender ahí la chimenea. Bueno, señorita, gracias por la ayuda. No tiene un favor en la casa, no tiene seguro de vivienda, no tiene antirrobo, ni desastres naturales, ni incendios. Gracias, hasta luego, señorita. Venga, buena noche. ¿Me lleva preso? ¿Me lleva preso? ¿Me lleva para adentro? Pancry, venga. Vale, vale, vale. Adiós, vamos a estar. Cerramos la puerta para aquí, para que no entere nadie. Ay, que se me ha quedado abierta. A ver... Ay, perfecto. Ya tenemos la puerta cerrada con llave. ¡Pancry! ¡Habra aquí, ya es el momento! ¡Es el momento! ¿El momento? ¿El momento de qué, Pancry? Hombre, ¿de qué va a ser el momento? Ah, vale, espérate, que he cerrado la puerta. Jejeje, espérate, espérate. Ah, malo, pero yo creía que tú podías abrir. A ver... Sí, pero es que es la cerradura global. Se cierran todas las puertas. ¡Mal, Maxi! ¡Es el momento de jugar fútbol! ¡Oh, vamos a jugar a fútbol, Pancry! Estrenando mi nueva casa en Roblox en Brujeles con mis amigos. Madre mía, y ahora a ver si se mudan ellos también. Pancry, ahora tienes carnal para comprarte tú una casa. ¡Que le doy like! ¡Vamos! ¡Dale like, chicos, si creen que mis amigos también se muden a Brujeles! Y aquí estamos, en mi nueva casa en Roblox. ¡Yoohoo! ¡Yoohoo!